Hubo ayer una noticia muy importante, científicos del Malbrán dieron a conocer que habían identificado el genoma del coronavirus que está transmitiéndose a nivel local en la Argentina. Y aquellas personas vinculadas al mundo de la ciencia vieron esto como una muy buena noticia porque aseguran que a partir de esto se podría trabajar en una vacuna o en reactivos. Pero para conocer un poco más de este tema vamos a saludar a la doctora Cristina Torres que es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y además es la responsable de la orientación en virología en la carrera de microbiología. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Martina. Bueno, muchas gracias por estos minutos con Telediario. Para explicarnos un poco cómo tenemos que leer esta noticia, el desarrollo de los científicos del Malbrán y qué puertas abre. Bien, el poder identificar cuál es la secuencia genómica que tiene este virus que se ha aislado en tres muestras de pacientes que se encuentran en la Argentina. Han sido esa información, es decir, son tres cepas porque cada aislado es una cepa distinta. Al secuenciarse se ha elevado esa información a un centro internacional que está recabando toda la información que hay acerca de los genotipos en distintos países del mundo y esto va a permitir muchas cosas. Va a permitir conocer acerca de esa proteína que es importante a la hora de la generación de una vacuna, ver qué variabilidad ha tenido. La condición en Argentina es bastante diferente a cómo se ha venido desarrollando esta pandemia en otros lugares del mundo, partiendo de la tasa de mortalidad. En el caso, a nivel mundial se tiene que hablar de menor del 3%, pero ustedes saben muy bien que en Italia esto fue superado. Entonces, la Argentina también ha identificado, se está viendo en el escaso tiempo de estudio en la Argentina, que hay muchas variables que han cambiado con respecto a lo que estaba observándose en otras partes del mundo. Entonces, saber qué es lo que está pasando con la cepa que se encuentra en la Argentina, que está circulando en pequeños lugares nomás de todo nuestro territorio, permite conocer cuánto varía este virus y en función de esa variante genética permite generar vínculos de conocimiento con respecto a en el tiempo y en el espacio, decir desde dónde provienen estas cepas virales, de dónde se han contagiado, cuál es el linaje que ha llegado a la Argentina. Y por otro lado, que esta información sea pública a nivel internacional, a la hora de la fabricación de una vacuna, se tiene que considerar también cuál es esta variante genética que también se encuentra en nuestro país. Recordemos que es un virus que muta, entonces le permite variar de manera seguida. Claro, la certeza que tenemos ahora es que el virus que está circulando en Argentina no es el mismo que surgió en China y que circuló en China hace dos meses y medio. Sí, si hablamos de virus estamos hablando que es el mismo virus. Es el mismo, lo que cambia es la cepa. Es el mismo virus, cambia pequeñas, cambian y las mutaciones son bien locales, es una secuencia genómica, ¿no? En donde hay cuatro bases nucleotídicas que juegan, que se van uniendo de manera diferente y esto genera una secuencia nucleotídica determinada. Los virus se equivocan muchísimo en su ciclo de replicación y generan variantes nuevas, ¿sí? Ahora, lo que puede hacer es que esta espícula, esa espícula que vemos en la imagen, que es la proteína S, que es la más expuesta, a la hora de la fabricación de una vacuna es conveniente saber si cambia mucho o cambia poco o cuál es la morfología más frecuente en el mundo. Esta visión que hay a la hora de fabricar vacunas tiene mucho que ver con la vacuna de la gripe, ¿sí? Que se va reformulando permanentemente y se va sondeando genéticamente qué va pasando en un hemisferio y en el otro por los inviernos. Entonces, acá pasaría exactamente lo mismo. ¿Y cuán lejos estamos de una vacuna contra el coronavirus? Porque ha habido distintas versiones, se ha hablado de laboratorios alemanes, se ha hablado de Estados Unidos detrás de ese laboratorio, se ha hablado también de científicos de Israel que han estado trabajando en esto. ¿Qué dice la comunidad científica sobre esto? Bueno, proyectos hay más de 20 que se llevan a cabo en el mundo para desarrollar vacunas. Lo interesante de esto es que estas vacunas se venían generando antes de esta pandemia para el SARS previo, el que estuvo en el 2002. Esos conocimientos como la homología de este nuevo virus que ha generado esta pandemia, que ha generado el COVID-19, tiene un 90% de similitud con, un 80% de similitud con el SARS-1. Este sería el SARS-2. Ese avance a nivel de producción de vacunas ha servido para que en estos últimos dos meses se pueda avanzar mucho más rápidamente en la preparación de una vacuna para este COVID-19. Lo que pasa es que no todos avanzan en la misma dirección. Hay distintos formulados sobre los que se está trabajando, como el virus atenuado, es decir, la partícula completa viral que es atenuado en su virulencia. Aquellos que son utilizados virus vectores de clonado, como son los adenovirus, a los cuales se le inserta el gen de la proteína S del COVID. Y después, los que están más avanzados, como Alemania y Estados Unidos, que ya están en fase de evaluación de la vacuna en la fase de prueba humana, en voluntarios, esos están trabajando directamente con secuencias genéticas, con ADN y con ARN. Bueno, y la cuestión que hemos leído también acerca de, por ejemplo, el plasma de personas que ya habían sido infectadas, o qué pasa con las personas que ya pasaron por el coronavirus. ¿Han generado los anticuerpos necesarios como para no volver a enfermarse? ¿Qué tiene que saber la gente sobre esto? Bien. No, que ahora está en investigación. Hay algunos grupos de investigación en la Argentina que se están abocando a esto, que es una técnica que se viene desarrollando hace muchísimos años por el Instituto Maestegui en Pergamino, que se utilizó esta metodología para lo que fue la fiebre hemorrágica argentina, para que tienen unos años de más, puede recordar que se pedía plasma, que se donara plasma a aquellas personas que habían sobrevivido a esta infección por la fiebre hemorrágica argentina. Entonces, lo que se trata ahora es de lograr estudiar esos anticuerpos de las personas que han sobrevivido a este COVID-19, poder identificarlos, poder extraerlos, y de esta manera utilizarlos como una medida terapéutica, en cierta manera. Ah, bueno, es interesante. Bueno, le quiero hacer una última pregunta, pero forma también parte de las dudas que recurrentemente tenemos nosotros mismos y nos trasladan las personas. ¿Cuánto tiempo puede vivir el virus? Si el virus puede permanecer en el aire, si hay que cuidar la superficie, ¿se sirve desinfectar, por ejemplo, los espacios públicos como se está haciendo, desinfectar los autos? ¿Qué tenemos que saber sobre eso? Sí, sí. Bueno, hay estudios realizados sobre este virus en particular y cuánto dura, ¿sí?, tanto en aerosoles, en el aire, ¿sí?, como en distintas superficies. Lo que se... Lo que les... Esta información que les voy a dar es que esto se ha medido a una temperatura de alrededor de 20 grados y con una humedad relativamente del 40%. ¿Qué significa esto? Que estos datos que voy a brindarle, cuando cambian estas dos condiciones, de humedad y temperatura, se cambia, ¿no? Pero se considera que este virus puede sobrevivir en el ambiente, en el aire, hasta tres horas. En el caso de las superficies, se han evaluado distintas superficies, dentro de ellas se ha evaluado en cartón, en plástico, en acero inoxidable y en cobre. Y donde más perdura el virus viable, si es que de virus viable podemos hablar, digamos, su efectividad se ve, dura más, hasta tres días, se ha detectado que dura hasta tres días, en acero inoxidable y en plástico. Ah, mira. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sirve lo que se está haciendo en algunas localidades, por ejemplo, desinfectar los automóviles en el ingreso a las localidades o salir y desinfectar los espacios públicos? Sí, especialmente los espacios públicos donde hay mayor frecuencia y donde el virus puede estar. Lo conveniente acá es que la temperatura de un hogar esté más bien ventilado y que esta temperatura, a través del sol, pueda mejorar las condiciones sanitarias de un hogar. Está claro que el virus en contacto con alcohol 70, de 70 grados, y en hipoclorito de sodio menor del 10%, el virus se inactiva al instante. Entonces, las medidas de salud pública que se están tomando son totalmente las adecuadas y el cuidado que tenemos que tener nosotros está en la misma línea, ¿sí? Utilizar bastante alcohol 70. Muy bien. Doctora, seguramente la vamos a seguir consultando porque sabemos que está pendiente de lo que el mundo está hablando acerca del coronavirus y cada una de las investigaciones que se van conociendo. Bueno, a su disposición, Martín. Muchas gracias por este tiempo con Telediario. La doctora Cristina Torres, que es responsable de la orientación en virología de la carrera de microbiología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.